¡Chocanme de aquí! ¡Depérenlo! ¡Más rápido! ¡Sí, conas, conas! ¡Piérdelo! ¡Cuidado! ¡Oye, eso no se hace! ¡Toma eso! ¡Amigos, amigos, no! ¡Vamos a tomar pequeños! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Coneguitos en la cara! ¡Hay mal golpeado! ¡No! ¡Lo perdimos! ¡Constrúyate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Chico, chico, chico! ¡Empúquete! ¡Más rápido! ¡Ahora! ¡Eso es todo! ¡Porque siento que estoy peleando con una nube, jovencita! ¡Esta nube te va a dar relájago! ¡Tú solito! ¡Tú solito! ¡Tú solito! ¡Tú solito! ¡Sí! ¡Saborea la derrota!